De seguro en algún momento de tu vida, alguien te ha dicho que comer zanahoria te mejoraría la vista. Sin embargo, esta es una creencia popular que ha pasado de generación en generación para que los niños se coman estas hortalizas. El mito de que si comemos zanahoria, mejora la vista ha comenzado durante la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aéreas británicas se emposte ocultar al enemigo alemán el radar mejorado que utilizaban para adelantarse en sus movimientos y derribar sus bombardeos, contaron que la agudeza visual de sus soldados supuestamente se debía al exceso de zanahoria que estos consumían. De ahí el mito de la zanahoria.